Y el análisis en caliente es negativo, obviamente. Jugamos muy mal, así que bueno, el análisis en este momento es negativo. Pienso que el primer tiempo nos manejaron mucho la pelota ellos, y nos costaba agarrarla, y cuando agarrábamos la pelota la perdíamos muy rápidamente. Así todos llegamos, tuvimos dos situaciones de gol, pero no es lo que uno pretende. Uno pretende otro funcionamiento, es la verdad. Con la conformación del equipo, obviamente el responsable soy yo. Uno tiene... A ver, el partido con Atlético de Rafaela, son mismos jugadores, le dieron al equipo el triunfo, haciendo un buen partido. Contra Vélez me parece que el primer tiempo fue malo, el segundo tiempo mejoramos, y bueno, hoy fue malo el partido. Así todo, hay puntos para destacar defensivos, me parece que hubo jugadores en la defensa que lo hicieron bien, pero lo que uno espera del equipo, el funcionamiento, la posesión, la agresividad, bueno, no la tuvimos. El club que hizo un buen partido, Curuchó entró bien, Graciani entró bien, pero lamentablemente entran en un partido donde estaba... Fue como un partido con... hubo sensaciones como la de estudiante, pero bueno, será cuestión de tranquilizarme, tranquilizarnos y analizar más fríamente mañana. Disculpenme si no puedo ser tan concreto en las contestaciones.